Muchachita eres toda una mujer Muchachita eres toda una mujer Muchachita eres toda una mujer Yo soy toda una mujer ¡Gracias! Mi nombre es Picara Winehouse Cuando digo mi nombre, tenéis que hacer todos no, 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 vale? A ver, 1, 2, 3, ¿eh Picara Winehouse? No, no, no Incomendientes De hierro, vamos Hasta ahí bien, ¿no? Con esta varita de iron te voy a poner ¿Cómo te voy a poner? Para que vayas al baile Y dijo la cinderera que era tonta Sí, fairen, y dice sí Pero tienes que recordar una cosa Aquí viene la parte que ya os ponéis con la intriga, ¿no? ¿Qué pasa con Jessica Fleche? ¡Pum! Querida senderela Tienes que recordar Que antes de las 12 tienes que regresar a casa Porque si no Tu chichi Se convertirá en la raja de sandía Y agitó la varita en el agres Y le hizo ¡Pum! ¡Pum! y ¡Pum! La cenicienta no pudo ir al baile No pudo ir al dancing Acabó en urgencias Le dieron 30 puntos en el cráneo Yo lo sabía todo Sabía que se había casado Ya se ocupó un arma caritativa de decírmelo Y yo he estado recibiendo sus cartas Con una ilusión llena de sollozos Que aún a mí misma me asombra Si la gente no hubiera hablado Si vosotras no lo hubierais sabido Si no lo hubiera sabido nadie más que yo Sus cartas y su mentira Hubieran alimentado mi ilusión Como el primer año de su ausencia Pero Lo sabían todos Y yo me encontraba señalada por un dedo Que hacía ridícula mi modestia de prometida Y daba un agres grotesco A mi abanico de soltera Cada año que pasaba Era como una prenda íntima Que arrancaban de mi cuerpo Y hoy se casa una amiga Y otra Y otra Y tiene un hijo Y crece Y viene a enseñarme sus notas de examen Y hacen casas nuevas Y canciones nuevas Y yo igual Yo Lo mismo Cortando el mismo clavel Viendo las mismas nubes Y un día bajo al paseo Y me de cuenta de que no conozco a nadie Muchachas y muchachos Me dejan atrás Me dejan atrás Porque me canso Y uno que dice ¡Ahí va la solterona! Y otro Hermoso Con la cabeza rizada Que comenta A esa ya no hay Que le inque el diente Y yo lo escucho Y no puedo gritar Si nos vamos adelante Con la boca llena de veneno Y unas ganas enormes de huir De quitarme los zapatos Bueno, pues vamos a buscar parejas Que así necesito un par de ayudantes Nada más Y tú te atreves cariño Te hace como cerrado Venga Un fuerte aplauso para Patito ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Carlos Sobre el famoso Carlos Que me preguntaba ¿La Tere es tu pareja? Digo no ¿Pero tú quieres? ¿Tú como mujer? ¿Tú como me ves? Bueno, si vas con Iron Binding Empezamos malamente Bueno, yo no tengo que sacar también aquí A este chico tan majo Que me viene a ver tantísimo Con Vial Terego Paco I love Igual aquí me importa por eso para Paco Vosotros solos A ver Un, dos, tres Me cogeis Ay, pillines Pero por abajo Por abajo No La sillita La sillita Y entonces Me tienes que meter así Como muy despacio ¿Pero qué tal? No se me ve nada, ¿no? No Bueno, como es muy pequeño No puede ser Malejada Tiene que ser una hora pequeña Tiene que ser una hora pequeña Tiene que ser una pequeña hora Así que Lo hacemos así Así como una marquita Uuuu A ver aquí que tú Uy Uy, la pluma ha quedado Allí sale la pluma a cielo, eh A ti no Tú eres un hombre Hombre, hombre, ¿no? Yo te veo muy castellano Muy castellano Soy de Valencia No te veo muy castellano No te veo muy castellano No te veo muy castellano Todo Esa no lo puede echar de la santa ¿Lo ves ahora? Más, más Y con viento, con viento ¡Vamos! ¡Abre esa zona! ¡Una vuelta, una vuelta! ¡Vamos! 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 En las Islas Madeira, una tarde amarilla de septiembre y en el corredor sonoro del hotel observo a esa extraña pareja, mientras degusto tranquilamente una copa de un portuañejo sangriento. Con movimiento lánguido, el hombre posa la larga brasa de su cigarro sobre la mano derecha de la mujer que agarra a un extremo del tablero de mármol. No quita la mano ni exhala queja, la llama, devora la fina piel del guante luego, la amada brancura de la carne. Ella sigue impávida, llévasse a los labios con la mano izquierda, la ligera copa de santé y rompe con sus dientes el cristal. En su boca bermeja se esboza una sonrisa irónica. Extínguese al fin la llama sobre la carne inmóvil. La mujer, con felino ademán, arranca un largo punzón de oro de su sombrero y lo clava profundamente en las piernas del hombre. Mírale un segundo, con rapidez increíble, y le da un violento puntazo en la frente, en la nariz, en la boca, en los labios, a una línea de los ojos. Manchas bermejas salen del rostro. Él, sin alterarse, la mira en silencio. Ambos acercan el pañuelo a la cara. Él lo retira tinto en sangre. Él, sin alterarse, la mira en silencio. Él, sin alterarse, la mira en silencio. Él, sin alterarse, la mira en silencio. No me importa, 3 días. Él, sin alterarse, la mira en silencio. ¡Bienvenido a 1, 2, 3, Lupe! ¡Bienvenido a 1, 2, 3, Lupe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!